En su más reciente informe de perspectivas económicas globales, Fitch Ratings elevó su previsión de crecimiento del PIB mundial para 2024 en 0.3 puntos porcentuales hasta el 2.4%, ya que las perspectivas de actividad económica global a corto plazo han mejorado. Esto refleja una fuerte revisión al alza de su previsión de Estados Unidos hasta el 2.1%, desde el 1.2% del informe de perspectivas económicas mundiales de diciembre de 2023. Las perspectivas de crecimiento más sólidas de Estados Unidos compensan un recorte marginal de supervisión de crecimiento de China para 2024 de 4.6 a 4.5% y una revisión a la baja de su previsión de la eurozona de 0.7 a 0.6%. Seguimos esperando que el crecimiento mundial en 2025 aumente hasta el 2.5% sin cambios desde el informe de diciembre a medida que la eurozona finalmente se recupere, pero también que el crecimiento de Estados Unidos se desacelere, agrega la calificadora. Para México, Fitch recortó su previsión de crecimiento para 2024 en 0.2 puntos porcentuales de 2.4 a 2.2% estimado en diciembre. Esta corrección incorpora el efecto del debilitamiento de la economía mexicana en el último trimestre del año pasado y la evidencia de moderación en la actividad de los tres principales sectores del PIB. Según la calificadora, el PIB mexicano mantendrá su desaceleración hacia el año próximo hasta registrar un crecimiento de 2%. Y en su informe Perspectivas Económicas Globales de marzo, Fitch Ratings también espera que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo recorten sus tasas de interés tres veces, en un total de 75 puntos básicos para finales de año. Pero ambos bancos centrales quieren ver más evidencia de que el reciente progreso de la desinflación es duradero antes de comenzar el proceso de flexibilización de políticas. Hemos retrasado la fecha del primer recorte de la Reserva Federal hasta julio desde nuestra expectativa anterior de junio. También hemos retrasado la fecha del primer recorte del Banco Central Europeo desde abril hasta junio, indica Fitch.